Descansamos un poco de lo que eran las fiestas patronales y otras actividades que hubo en la parroquia. Que la verdad con las fiestas patronales es una belleza, el agradecimiento, sobre todo a todas las instituciones sancarlinas que participaron de esta fiesta patronal, porque es la fiesta del Santo Patrono, más allá de plegarnos también al tema de las actividades culturales, a los dos días de espectáculo que hubo, pero también la gente que participó de la Santa Misa, con sus banderas, con sus estandartes, representando a cada una de las instituciones del pueblo. Fue la misa y después la procesión. Al revés, procesión e inmediatamente después la Santa Misa. Pero muy agradable y la verdad una felicidad muy grande por todas las instituciones que estuvieron y que participaron, cosa que años anteriores no se había dado, a lo mejor la negligencia por parte nuestra de no invitar a la gente para participar. Pues el Santo Patrono es el día feriado de nuestro pueblo, es como la Navidad, todo el mundo celebra la Navidad, es feriado por la Navidad, pero a veces nos olvidamos del cumpleañero, que es el mismo Jesús, que es por eso lo que se celebra la Navidad. El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, día feriado también, entonces, pero nos olvidamos a veces de la Virgen María. Pero por eso es algo bueno y tratar de remontarnos a nuestras raíces y de reflotar un poquito lo que es esta actividad patronal y sobre todo una actividad hecha en familia. Eso es un poquito el agradecimiento a toda la comunidad y sobre todo por lo bello que estuvo. Padre, en cuanto a los horarios de misa y demás para esta semana, no se modifica nada. Esta vez, gracias a Dios, no. Pero viene bien que por lo menos lo vayan teniendo en cuenta. Este fin de semana, como siempre, a las 18 horas en San Carlos Norte, el día sábado, 19 y 30 aquí en la parroquia, 19 y 30 en Gessler, el día domingo 11, 8 y 30 parroquia, 10 horas en San Carlos Sur, y recuerden que es 11 y que por lo tanto hay bendición de enfermos como todos los 11, pidiéndole a Nuestra Señora de Lourdes, la Santa Patrona de San Carlos Sur, que realmente nos ayude para, les ayude a todos los enfermos de nuestra comunidad. Y luego a las 10 y 30 en Plaza, en Estación Matilde, en Estación Matilde, y a las 18 y 30 en San José y 20 horas en la parroquia. Avisó algunas cosas ya con una semana de anticipación. Domingo 18, ahí sí presten atención, el domingo 18 extraordinariamente se va a hacer la misa, la de las 20 no va a existir, domingo 18, recuerden, no domingo 11, domingo 18 la misa de las 20 pasa a las 10 de la mañana. Va a haber misa 8 y 30 y 10 de la mañana, domingo 18. No va a haber misa en San Carlos Sur, y la misa de San Carlos Sur se pasa a la tarde, porque recuerda que a la tarde acá está San Carlos Baila. Exacto. San Carlos Baila, entonces, como se ocupa todo el predio, vamos, bueno, cedimos, a nosotros no nos cuesta nada pasar una vez al año, dos veces al año, el horario de la misa a la mañana, y disfrutar de esta actividad cultural que realmente es donde bailan muchos sancarlinos. Exactamente. Yo voy a estar un ratito, porque yo si te quiero celebrar misa en los otros lugares, no conseguí el cura que me reemplace. No hay reemplazo todavía. No, ese fin de semana no va a haber reemplazo todavía. Bien. ¿Alguna otra actividad? O con esto, digamos, ya cerraríamos la agenda de la semana. No, para tener en cuenta la Feria de Cáritas, sábado 17 y domingo 18, a partir de las 16 horas, en Casa Tía Margarita. Les recomiendo pasar, porque realmente hacen cosas muy bellas. No tanto para ver las cosas bellas que hacen y para comprar las cosas muy bonitas que hacen, sino para ver que se puede hacer cosas buenas utilizando su tiempo, utilizando de la naturaleza, y que Cáritas tiene estos talleres que están puestos al servicio de la comunidad y que a veces no sabemos aprovechar. Pero para que vean que las personas que lo aprovechan son capaces de sacar de su interior cosas realmente bellas. Muy bien. Y después pedirle a la comunidad, a partir de ahora vamos a implementar lo que durante muchos años se hizo en muchos lugares, que todos los terceros fines de semana de mes, en las misas se pida, se traiga un alimento no perecedero para ayudar a los que más necesitan. Últimamente, los pedidos son cada vez más grandes. Es decir, eso nos da una idea de que la pobreza no disminuye, crece. Entonces, los que más tienen, vamos a ayudar a los que menos tienen. Por eso se le pide... Esto se debe a tal vez a personas que se acercan aquí a la parroquia y le dicen, mira, el padre no tiene un litro de leche, un paquete de fideos. Sabemos que a veces nosotros pensamos que aquí la pobreza no existe, o pensamos que no llega, y sin embargo, con la situación económica que se vive hoy en día, no hablamos de gente extremadamente humilde, hablamos de familias que tal vez no pueden... Tienen un trabajo en la familia, pero así todo no se llega, y tal vez recurren aquí a la parroquia. Sí, sin duda, y cada vez hay más. Es decir, cada vez más. Yo lo noto, es decir, el que maneja un poquito la economía de lo que se come aquí en casa, soy yo. El que sale a hacer las compras, soy yo, y cada vez tenemos que ajustarnos, mirar más los precios, buscar dónde nos sale más barato, donde nos hacen más descuento, donde conseguimos, y porque hay que dar vuelta, y bueno, hay que utilizar. Ya tengo, ya también hice mi plantación de tomates, pero me agarré, y de pimiento, me regalaron unos plantines, para, por lo menos, para que los tomates y los pimientos los podamos consumir de casa, y me los agarró un bicho, ya me, de las 12 plantitas de pimientos, me destruyó 7, pero me quedan todavía 5. El pimientos tiene un precio importante, si no los compras. Sí, es verdad, es verdad. Tengo tres variedades. no, 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 es decir, ya de todo, planteé sandía, sandía blanca, esa para ser dulce, cayote, de todo un poco, ¿no? Es decir, como para poder tener, en el pequeño espacio de terreno, nos ayuda a agudizar, para poder hacer un poquito de economía. Bien. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y que Dios los bendiga.